Hola amigos de Macrosura, bienvenidos una vez más al canal. En el día de hoy vamos a hacer una hermosa bolsa de papel para regalo. Un proyecto bastante útil para envolver regalos. Los materiales que vamos a utilizar por el momento para este proyecto son una hoja de papel DIN A4 del color de tu preferencia. Lo primero que tenemos que hacer es realizar un pequeño doblez en el centro. Para ello doblamos la hoja de esta manera. Y solamente vamos a marcar esta parte de aquí superior y esta parte de aquí inferior. De esta manera. Ahora vamos a coger una de las puntas, en mi caso voy a coger esta. Y lo vamos a hacer o vamos a hacer el doblez un poco más allá del marcado que hicimos anteriormente. De esta manera. Y ahora esta parte de acá abrimos y vamos a realizar el doblez aquí. Donde hicimos el marcado anteriormente. Nos quedaría de esa manera. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner uno encima de otro. Y vamos a pegar con pegamento en barra. Una vez hayamos colocado el pegamento. Vamos a pasar esta capa para acá. Y la colocamos una encima de otra. De esta manera. Una vez dejemos secar, aunque sea un minuto el papel, nos estaría quedando una pieza así. Lo siguiente que vamos a hacer será realizar un pequeño doblez. Partiendo desde la parte de abajo hacia arriba. Que nos quede más o menos un rectángulo de 5 centímetros. Una vez hayamos marcado, abrimos. Y vamos a pasar ambas puntas hacia el centro. De esta manera. Nos estaría quedando así. Lo siguiente que vamos a hacer es. Esta punta de acá la vamos a pasar hacia el medio. Pero dejando un centímetro por delante. Es decir, cogemos la punta. Y en vez de colocarlo directamente en el centro. Lo vamos a pasar un centímetro más. De esta manera. Lo mismo haremos para este lado. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer será coger pegamento en barra. Y vamos a colocar pegamento en las cuatro esquinas. Acá, acá, acá y aquí. Entonces, lo hacemos así. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. De esta manera. Ahora, vamos a bajar esta parte de aquí. Para abajo. Y esta parte de abajo también la vamos a pasar. Pero encima de la que colocamos anteriormente. De esta manera. Nos estaría quedando así. Lo siguiente que vamos a hacer será realizar unos dobleces laterales. De la siguiente manera. Cogemos ese lado acá. Y vamos a coger esta punta. Y la vamos a alinear con el borde o con el diagonal que se encuentra en la parte de abajo. De esta manera doblamos. Y lo colocamos junto al borde que aparece acá. Y doblamos. Haremos el mismo procedimiento de este lado. Ahora, vamos a abrir la bolsita. ¿Listo? ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer será realizar unos dobleces en las partes laterales de nuestra pieza. De la siguiente manera. Cogemos y vamos a meter esta línea del medio hacia el centro. Lo vamos a hacer marcando lo más que podamos. Sin llegar obviamente a la parte de abajo. De esta manera haremos el mismo procedimiento de este lado también. Ahora vamos a colocar el tamaño que nosotros deseamos que sea nuestra bolsa. Entonces yo en mi caso lo voy a hacer un poquito larga. Doblamos el tamaño deseado lo marcamos. Una vez marcado vamos a cortar dos centímetros hacia arriba el ancho. La marca que hemos hecho anteriormente. De esta manera. Abrimos la bolsita. Y vamos a meter este borde hacia adentro. De esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer será recortar dos tiras iguales. En mi caso lo he hecho de un centímetro por el tamaño de nuestro papel DIN A4. Esto es para hacer las asas de nuestra bolsa. Entonces una vez tengamos las tiras vamos a doblarlas por la mitad. Para que se nos haga más fácil luego echarle la pega. Una vez tengamos las tiras ya dobladas vamos a coger pegamento en barra. Y vamos a pegar solamente de esta parte de acá a esta parte de acá. Dejando más o menos un aproximado de uno a un centímetro y medio acá en las puntas. Esto es para luego pegarlo en el sobre. Esto para luego pegarlo en nuestro papel. De la siguiente manera. Mira. Como podrán ver yo he dejado estas dos puntas acá. Haremos este mismo procedimiento de ese lado en esta otra tira. Una vez terminado el proceso con las tiras lo siguiente que vamos a hacer será pegar esta parte de acá adentro de nuestro papel. Entonces para ello le hartemos un poco de pegamento en barra en ambos extremos. Y ahora vamos a pegarlo adentro del sobre. De esta manera. Como podrán ver si se sostiene. Tratenlo de hacerlo lo más simétrico posible para que no se vea feo. Haremos el mismo procedimiento también de este lado. Bueno amigos este ha sido el resultado de nuestra bolsa de regalo. Como podrán ver es un proyecto bastante fácil. Yo en esta ocasión no le voy a hacer ningún estampado, ningún dibujo ni nada por el estilo. El tutorial solo era para saber cómo se podrían hacer estas bolsitas. Si te ha gustado este video regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te ha parecido este video. Suscríbete a mi canal pulsando el botón que aparece ahí en la parte de abajo. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subamos un nuevo video. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.